La temporada de ballenas ha llegado a El Salvador. La playa Los Cóbanos en Sonsonate es el punto de partida. Para poder disfrutar del avistamiento de ballenas hay que recorrer entre 8 y 10 kilómetros en lancha. Las ballenas jorobadas llegan a costas salvadoreñas entre noviembre y febrero para aparearse y dar a luz a sus crías. Y después de unos 45 minutos de búsqueda, el momento esperado llegó. Tuvimos la suerte de encontrar una ballena jorobada de su cría. Por el tamaño que tiene, porque es sumamente pequeña, creemos que tiene un par de días de nacida. En el área de Los Cóbanos es un poquito más fácil verlas porque hay más personas, por ejemplo, ahí tenemos más capitanes entrenados para poder buscarlas. Y en el área natural protegida hay una gran cantidad de vida con la que igual pueden interactuar. Ha sido una experiencia espectacular, la verdad. Superó mis expectativas, estoy bastante impresionada por la facilidad que se brinda de que el turista pueda venir, disfrutar, conectar con la naturaleza, pero al mismo tiempo cuidando los recursos naturales. Eso creo que ha sido lo más lindo y lo que más me ha gustado de toda la experiencia. Al tratarse de un área natural protegida, los lancheros que se adentran en esta aventura reciben una serie de indicaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente para realizar actividades recreativas sin poner en riesgo la fauna marina. Mire, las indicaciones para hacer los tours de ballenas es lo principal, el distanciamiento de las ballenas de 100 metros, el avistamiento. 30, 45 minutos cuando uno las encuentra, 45, 30 minutos. Es de ahí para allá andar botiquín de seguridad, un extinguidor de fuego por cualquier cosa. Los invitamos a que vengan a disfrutar del viaje, que es muy placentero.